Hay confianza, hay tranquilidad, yo creo que ese es el principal punto que ha generado el equipo de Gamero en los últimos años. Ya está generando tranquilidad a la hora de estos momentos definitivos, a la hora de las finales, a la hora de un cuadrangular complicado. El público está tranquilo porque confía, porque esto es un proceso. Pero bueno, tengo un invitado, mi querida Sheila, mi querido Elkin, y es un invitado que incluso en ese 2013 estuvo presente en la final entre Atlético Nacional y Millonarios por la final de la Copa de ese momento. Y es el señor Rafa Arroballo, toda una institución al cual saludo, le deseo buenos días. Y hoy entrando con la primera pregunta y es, bueno, ¿qué sensaciones le dejó ese primer encuentro, ese primer partido, Rafa, que fue un empate en el que no se pudo sacar la diferencia? Bueno, un saludo para ti, para todos los televidentes, toda la gente de Unesport y la sensación obviamente no era la que uno como hincha y como jugador de fútbol espera con un partido de local. Y con un equipo como Millonarios que, como dices, da tranquilidad a veces verlo jugar. Esperábamos, obviamente, un mejor resultado, pero también era consciente que las finales son otro cuento. Ahí ya Nacional vino a hacer una propuesta diferente a la que planteó en los otros enfrentamientos frente a Millonarios y le salió lo que ellos esperaban, que era llevarse un mejor resultado acá. Bueno, Rafa, en los últimos partidos hemos visto, y le hago esta pregunta porque usted es un referente no solo de Millonarios, sino de la posición, esos volantes de primera línea. En Millonarios se juega con un doble pivote, un doble cinco, como quieran llamarlo. Y últimamente, antes salía de memoria, el Giraldo Vázquez, Giraldo Larry. Ahora está empezando a ganarle un poco de terreno Pereira a Larry. ¿Qué gana con Pereira y qué gana con Larry en esta disputa para acompañar a Giraldo en ese doble pivote? Bueno, el tema de Pereira yo creo que pasa por el despliegue físico que tiene él en ataque también. Es un jugador que pisa al área, lo hemos visto en los partidos que ha llegado a opción de gol también, ha marcado. Entonces, creo que esa de pronto puede ser la diferencia en la cual el profe Gamero está utilizando más a Pereira últimamente. Larry es un jugador mucho más de posicionamiento, mucho más de base como lo hace a ese vestido en Vega. Y cuando los tiene a Larry y a Daniel, pues se tiene un equilibrio y por ahí a Daniel le toca desprenderse un poco el ataque, que no es tan de costumbre como lo vemos. Entonces, creo que esa es la diferencia del tema de Pereira, que le ayuda ofensivamente al equipo, le da un desahogo porque sabemos que Millonarios cuando juega con tres volantes ofensivos, como el tema de Ruiz, de Cataño y del mismo Maca, necesita alguien detrás de ellos que les rompa líneas, porque si no, solo quedaría el tema de Leo Castro adelante. Entonces, Pereira hace eso, hace esas transiciones, esos rompimientos hacia el área y le genera a los tres volantes otro jugador más de sorpresa. Más claro no puede ser el concepto que nos da Rafa. Bueno, Rafa, hablemos un poquito también de lo que va a ser esta vuelta. Una vuelta, ustedes la tuvieron que sufrir en el 2013, porque para recordarle a la gente, en el 2013 la final fue precisamente esta de Copa entre Nacional y Millonarios y fue al final victoria del equipo Atlético Nacional. ¿Cómo cerrar esta llave que no se pudo sacar ventaja del local? Y también, ¿cómo sacarle ventaja a que, sí, los dos equipos tienen juveniles, pero ojo, tienen un poquito más de trayectoria, más de rodaje, los juveniles del equipo Millonarios, con títulos incluidos, que los de Nacional? Si vemos los partidos recientes en Medellín, ya tenemos una idea que Millonarios siempre sale a buscar proponernos, siempre sale a buscar tener el balón. El tema de los jugadores que tiene Millonarios jóvenes, digámoslo así, que son los que a veces el profe utiliza. En los últimos partidos no se están utilizando, están entrando a la parte final, el equipo es un equipo más maduro en cada posición y eso hace que Nacional obviamente tenga que vivir o sufrir un poco ese tema de vivir a buscar, a quitar el balón a Millonarios. Esperemos hoy un partido como el que vimos en los últimos enfrentamientos de visitantes de Millonarios, como el de la primera fecha de liga, con un equipo que tiene el balón, que busca obviamente las transiciones ofensivas, pero sin afán, con mucha tenencia, tiene jugadores para eso. Y quitarle por ahí ese impulso que Nacional va a querer mostrar desde el inicio. Entonces va a ser un partido lindo porque todo el mundo sabe que es un clásico, que son finales, que son partidos que nadie quiere perder y que son dos equipos que vienen en este año con una seguilla de juegos que genera también psicológicamente una presión extra para cada jugador. Rafa, una cortita, ¿resultado y se anima a los penales o no? ¿O prefiere que se resuelva en los 90? No, Millonarios hoy gana 2-1 en los 90. Yo creo que los penales no va a llegar en esta instancia de Copa. Ahí está, Sheila, Elkin y televidentes. Rafael Roballo, un referente del equipo embajador y que nos cuenta sus conceptos y qué perspectiva tiene obviamente de lo que va a ser esta final vuelta entre Atlético Nacional y Millonarios. Millonarios defendiendo la Copa y obviamente Nacional queriendo ganar una más y mantener esa racha perfecta que tiene en esta competición. Mi querida Sheila, mi querida Elkin, continúen ustedes con más información. Gracias, Alexis. Bueno, Sheila, vamos cerrando este paso acá desde la ciudad de Medellín. Este primer paso...